El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Sebrián, no le quita el sueño que algunas organizaciones de la sociedad civil mantengan juicios de amparo por la ratificación que hizo el Congreso del Estado por su segundo periodo. Ya cinco ya se resolvieron y bueno, pues también ellos decían durante seis meses que iban a lograr la suspensión para que su servidor no estuviera en el cargo el día de hoy. Bueno, los hechos nos demuestran que no hay tal suspensión, que yo he iniciado sin ningún problema mi segundo periodo. El presidente asegura que en los primeros cinco años con la comisión a su cargo se han sancionado a 428 funcionarios públicos y se han abierto 324 averiguaciones previas contra servidores públicos. Esta tarde se han girado dos nuevas recomendaciones, una al secretario de Seguridad Pública y otra más a la Procuraduría del Estado. ¡Gracias!